B'lanti, b'lanti Haciendo cosas que solamente yo te diría No se te ocurra Lo malo de la mente no se borra Algunos se pensaron que en la puerta a nosotros ya se nos cierra La abrimos rápido con nuestras piernas A oscuras sin la linterna Sin llevar una vida tierna Tú solo vives lo moderno Tu vida es como de un cuaderno Nosotros los que a los vatos Pasar el rato, hacer los datos Yo no suelo decir niñato Porque niñato, que es en un rato Y tú siempre supersticiando Hablando raro de los novatos Uno siempre ha sido bueno Yo malajeno, reparto plato A veces ya lo malo A veces ya lo malo A veces ya lo malo Dice No soy falso y eso molesta Yo sí destaco y tú lo detectas El que la sigue siempre la consigue Envidioso que mucho cuesta Tú estás abajo en esta puerta El que la sigue siempre la consigue A veces lo malo sigue Pero nadie lo persigue El que la sigue siempre la consigue Nunca me verás yo siendo amigo del que es enemigo Tente amigo Tente amigo Tente amigo La cae y la ve dentro de un terrado Por dentro estoy aterrado Pero no puedo ni miro al lado De dinero yo lo he sudado Tomando riesgos en la misión Castigado por ten ambición El humo me nubla la visión Con una vida como ficción Soñaba con yo ser bueno Y me tocaba a mí despertar Con un infierno con demonios Y ninguno me fue tu caso Soñaba con un futuro Y nunca lo he podido yo ni lograr Perdona solo a mi madre Que conmigo tuvo pasar No soy tú A mí me gusta el respeto Y no la pinto siempre discreto Criado yo con los traquetos Mídete tu actitud Y no actúes como necio Tu cabeza le pongo precio Y tu vida yo te la desprecio A veces lo malo sigue Pero nadie lo persigue El que la sigue siempre la consigue Nunca me verás yo siendo amigo del que es enemigo Tente amigo, tente amigo No soy falso y eso molesta Yo si destaco y tú lo detectas El que la sigue siempre la consigue Envidioso que mucho cuesta Tú estás abajo en esta puerta El que la sigue siempre la consigue No soy falso y eso molesta Yo si destaco y tú lo detectas El que la sigue siempre la consigue Envidioso que mucho cuesta Tú estás abajo en esta puerta El que la sigue siempre la consigue Oye, free musa Free su piel Oye, free musa Free el far Oye, free el far Oye, free el far Oye, free musa Oye, free musa Oye, free musa Gracias.